Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Lod. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de este perfumito o esta colonia con atomizador para dama Colibri Magic. Bueno, pues esta es un floral, floral así nada más, es un floral que no es ni afrutado, ni dulce, ni con toques así de vainilla, no, 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 es un floral así nada más. Por eso a mí me gustó este perfume, porque en videos anteriores también les digo que a mí ya me aburrieron esos perfumes que están así muy avainillados, así a mí ya, a mí ya, ya no me gustan, o sea, y también por ahí una de las amiguitas me comenta que a lo mejor mis gustos han cambiado, pues yo creo que sí, yo creo que sí cambian porque recuerdo que en mi etapa adolescente me gustaban mucho los, pues sí, los de frutas, los bien dulcecitos, pero esos dulces que no son como los de ahora, son otro tipo de dulce, ¿verdad? No son como los de ahora. Bueno, pues este me gustó por ese detalle, porque es un floral así nada más, o sea, no tiene frutas, no tiene por acá, porque por acá ya tengo, me pasó algo muy, muy parecido que con el yesamil. El detalle de este es que no dura mucho, no dura mucho, habría que estar aplicando más, pero bueno, pues por el precio, pues yo creo que no te duele, como dicen, estarte aplicando bastante. Este aroma es como para uso diario, o sea, para uso diario o incluso para ir a trabajar, porque es un aroma que no hostiga y es muy sutil, pero también a la vez es elegante. Sí es elegante este aroma, y como les digo, si tú estás buscando un frutal o un dulce o así que tenga cítrico, no, en Colibri Magic no lo vas a encontrar, ¿eh? Aquí vas a encontrar un floral así nada más. Y la verdad, eso fue lo que me gustó. Al principio es muy intensa, al principio es muy intensa, pero después de unas horas ya baja su aroma. Es un perfume que también no cambia, no cambia, se queda así en el mismo olor. Pero como les digo, o sea, la verdad por el precio y por lo que ofrece, o sea, que por eso es muy versátil, pues yo sí te lo recomiendo, bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque si tú buscas aromas como que más complejos, pues no, este no va a ser uno de ellos, pero bueno, a mí la verdad sí me gustó. Y era justo lo que yo estaba buscando. De hecho, hay uno de Avis Rocher que también está, que huele así, o sea, huele así, y de hecho sí también hay una reseña fragántica de ese, ya después a ver si con tiempo lo consigo. Y también huele así, o sea, no tiene nada de eso, es así nada más flores y flores, pero tampoco no es unas flores así tan como de florería, no. Pero, o sea, está, está muy bien hechicito este perfume, bueno, para mí no sé si, si, si lo logren identificar desde aquí, desde la pantalla hasta allá. Pero bueno, chicas, pues yo les quería platicar tantito de este perfume. Bueno, el precio de este perfume no pasa de los 150 pesos. A veces que viene en paquete, viene con la crema o solo viene el perfume o vienen dos perfumes y así dependiendo, ¿verdad? De los tres colibrí, yo creo que yo me quedo con este. El morado también está padre, pero no sé, hay algo en el que no, que no me termina de convencer. El rojo, ese sí, definitivamente no, pero yo me quedo con este. Si tú conoces este, me gustaría que en los comentarios me platicaras tu experiencia con este colibrí magic. También si te gustó la reseña, pues dame un like. Y bueno, pues yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.